Raúl Porras Barremechea En su juventud, Porras había sido una de las figuras representativas de la reforma universitaria, que cambió definitivamente la educación superior. Su servicio al Perú se dio también en el campo de las relaciones exteriores. Porras sería un investigador y consejero clave para las batallas diplomáticas relacionadas con las fronteras del Perú, con Chile y Ecuador. En los últimos años de su vida, en la década del 50, fue elegido senador y después ministro de Relaciones Exteriores. Tal era su prestigio que era la primera vez que un ministro juramenta y ejerce el cargo desde su casa, obligado por su delicado estado de salud. Nos dejó un enorme legado de investigaciones realizadas a lo largo de su vida, que son fundamentales para entender al Perú. Un servidor que hace historia. El Perú primero